El Atlético gana su décima Copa del Rey ante el Real Madrid. Un gol de Miranda en la prórroga proclama campeón al equipo colchonero en el Santiago Bernabéu, que ya sumaba 14 años sin ganar a los blancos. El Madrid se adelantó en el marcador con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 13, pero Diego Costa empató el partido en una jugada conjunta con Radamel Falcao. Los nervios estaban a flor de piel. Mourinho expulsado por protestar una decisión arbitral. Decidió Cristiano Ronaldo por una agresión a Gabi. Un final agitado que provocó el encontronazo entre ambos banquillos. El Madrid se encontró con los palos y con Courtois. La final la decidió Miranda en el minuto 98 en un partido intenso y lleno de tensión. Un partido inolvidable para los de Simeone. Ganar en el Bernabéu una nueva final, empezando perdiendo 1 a 0, contra un equipo superpoderoso. Creo que habla maravilla de un conjunto que tiene humildad, que sabe a lo que puede jugar, que no tiene de temor en jugar a lo que puede jugar. Y bueno, obviamente hoy será inolvidable en el tiempo. Una noche histórica y como en las tres copas anteriores en el Bernabéu, el Atleti volvió a levantar el trofeo.